Yo, tengo Calderón, un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, ustedes conmelo andao Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mi gato Miguel Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si fuera Calderón omba, nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi codelito fuese en el talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu tienda le encanta, como el Nelo Zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Porque el D.E.A. me lo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Porque el resto me lo han dao Oye A la gente le encanta sacar pellejo Otro por profesión Otro por bochinchero Talala sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Te trataste, te superaste Pero te olvidaste Que el papaupa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Aquí yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este resto me lo han dao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Pero esto me lo han dao Echo The Lab Los bandoleros Tejo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Tejo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Echo